¿Qué pasa, Ander? Me caches en la mar, tío, ¿cuánto tiempo? Pues mira, me pillas en el ascensor. Sí, sí, nada, pues tranquilo, hay cobertura. Es que vengo de apuntarme a inglés. Yo soy inglés. Es que tengo lo inglés oxidadísimo. Y hoy en día todo es en inglés. Todo, ¿eh? Tú entras a la serie, cualquier serie, todo en inglés. Walking Dead, Prison Break, Breaking Bad, Gareth Bale, todos en inglés. No, es que yo me gusta Game of Thrones, yo soy de House of Cards, yo es que soy de Black Mirror. Yo veía a Los Serranos. ¿Los Serranos? Pregúntate, ¿por qué no lo petó Los Serranos en Estados Unidos? Por el inglés, si se hubiera llamado The Ham, ¿no? Bueno, en Inglaterra, The York. Vale, Ander, sí, el chiste es malísimo, ya lo sé. Pero tú y yo somos del 80, ¿eh? Somos más de verano azul. O sea, serie más mítica en este país, por favor. Que cada año se moría el chanquete y volvía a renacer. ¿Por qué no acabo de triunfar? Por el inglés, ¿tú te imaginas? Verano azul, Blue Summer, chanquete, Little Fish, ¿no? Piraña, Hungry Fish y Pancho, Gypsy King. Yo qué sé. Lo que yo te digo, escúchame, a mí me da coraje no saber inglés perfectamente, pero más coraje me da Ander, ¿vale? Esa gente que se va de Erasmus, tres meses, nada, tres meses, y vuelve y te corrige en el inglés como si hubiera nacido en Brooklyn, de repente. Tengo una amiga que ha vuelto hace poco a Estados Unidos. Le digo, tía, me encanta María Carey. Dice, Mariah Carey. Digo, ¿cómo? Dice, Mariah Carey. Tú sí que malrayas, hombre. Que no, tío, que es que se nos va de las manos. El tema de inglés se nos va de las manos, que esto pasa a nivel de empresa, igual. Que tú entras en LinkedIn y dices, es que no sabes de qué curra la gente, porque tú antes eras comercial o vendedor y que hacías comercial o vender. Era muy fácil, pero ahora, ahora es Global Key Accounts, Senior Markets, Freaking Marchander, Freaking Frank, We're the World, We're the Children, ¿qué haces? Fotocopias. Ah, vale, perdona, ¿eh? No, hombre, humo, todo humo. En el deporte, macho. O sea, que se nos va de las manos en inglés, Ander. ¿Te acuerdas de Dani, no? Dani, todo el día en el gimnasio, macho. Body pump, body attack, body combat. Fin de semana voy a hacer un trail running, algún día voy a hacer una Spartan race, quizá de aquí a tres años un Iron Man. Digo, ¿todo esto para qué, Dani? Dice, me, ya lo dice el anuncio. Where is the limit? Digo, the limit en la UCI. Ahí está el limit, justo ahí. ¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? George Clooney. George Clooney, sí, sí, el del anuncio del café. Que está la chica tranquila, lo ve venir, se acerca al tío Guaperas y le dice, where else, y dice ella, ¿eh? Porque ella, de inglés, poco, dice, no sé qué me ha dicho, pero yo a este le daría bola. ¿Por qué liga él, Ander? ¿Por qué? Por el inglés. Hombre, la percha acompaña, que si en vez de ser el bollo, me pone el ristreto por sombrero. En fin, my friend, ya te estoy contando mi evolution, ¿eh? Que tengas un wonderful day y see you soon. Venga, tío, Ander, besicos pa'l canal. Cuídate mucho. La familia, ay, si es que amigos como yo, hay pocos, hay pocos, ya siempre lo digo. Menos mal que he llegado, tengo un hambre. No, 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 no.